... Pero así está todo lejísimo, ¿eh? ¿Cómo va esto? ¿Aquí? ¿Dónde se da? ¿Aquí no? Ya, sí, no. A ver, ¿qué pasa? Ya, pues que hay con más, pero no me llevo. Ahí, ahí. Hola, en las fotos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, tírate. Con un poquito de perfil. ¿Sabes? Vamos con la de frente. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el vídeo? ¿Así lo quieres, Marta? Sí, sí, termino el vídeo y ya está. Sí, espera que acabe.